A pesar del frío, que es terrible, todo lo que es organización, increíble. La situación de acá la verdad es que se ha portado. Bueno, ¿cómo has visto las canchas? ¿La de Treleu, la de Patos? Hice inspección de cancha apenas llegué, en perfectas condiciones, lo que son superficies, bancos de control, son las únicas canchas que conozco. Creo que hay una más, pero no he hecho inspección en esa cancha. El torneo se desarrolla en esta cancha y en la de Patos. ¿Cuántos equipos cargos se pasa? 15, tengo un 16 con 8 equipos y tengo un sub-14 con 7. La idea de este regional es que salgan dos ascensos de cada grupo, tanto 16 como 14, y bueno, que asciendan al campeonato al seleccionado, ¿sí? No regional. Esto es regional y ascienden a un seleccionado argentino. Con un amigo que es acá de Treleu, y me llama la atención, más allá de la parte individual de las chicas, que utilizan efectos técnicos muy, muy buenos, en su generalidad. En el curso de 14, por ejemplo, ahora que se desarrolló, y a nivel juego, a nivel grupal. Yo recalco mucho el tema del desarrollo del hockey, y que hay que empezar desde abajo. Esto es el futuro. Y yo creo que la parte de Patagonia es tan amplia, que lograr tener un nivel, agrupar a las nenas para que tengan roce, porque en realidad al nivel se les da mucho el roce, no solo el entrenar. Es jugar y jugar y jugar. Es complicado en zonas que son tan amplias y no tienen roce. Hay que hacerlas jugar. Y la verdad que tienen un nivel de fonte importante. Acá en los torneos, donde tenemos nenas, yo le digo nenas, las familias acompañan, acompañan afuera, acompañan adentro. Realmente es como una comunidad. Yo siempre digo lo mismo. Es una comunidad bastante, a mí me encanta. Ojo al coca.